Ahora vamos a revisar algo que ocurrió en Linares. Ciertamente, porque funcionarios de la PDI utilizaron sus armas de fuego para dispersar a un grupo de personas que intentaban protagonizar un saqueo. Revisemos la imagen. Están disparando, están disparando, muévanas. Están disparando, están disparando, muévanas. Están disparando, muévanas. Aquí se ve... Ahí la persona que está grabando con su teléfono celular está bien asustada porque, claro, no es para menos, comienzan a disparar, pero gracias a la reacción de funcionarios de la PDI lograron evitar que nuevamente personas inescrupulosas comenzaran a saquear estas tiendas. Esto ocurrió en Linares y que, por supuesto, también allí vemos que hay mucha gente en la calle. No tengo claro si esto fue durante el toque de queda porque la verdad es que hay muchas personas que estaban paradas en una... Me da la sensación que es una... Pero es que en Linares no es toque de queda. Claro, tienes toda la razón. Sí, pues en Linares no es toque de queda. Entonces, ciertamente acá no había ninguna medida de excepción que limitara el tránsito. Y por lo mismo, en todo caso, el actuar de estos PDI, que seguramente van a tener que explicar el día de mañana, ha sido controversial porque algunas personas plantean que había gente que estaba caminando, yendo a sus casas y que ellos dispararon, ¿cierto? Más allá de la motivación que se nos cuenta tenían estas personas que era de saquear un lugar. Sí, es que al momento de disparar un arma uno nunca sabe dónde va a ir a dar, sobre todo porque si pensamos que pueden hacerlo al aire, eso siempre tiene un destino y con la misma velocidad con que se percuta esta bala, puede caer. Claro, y eso es lo que hay que observar siempre cuando se tiene un arma, en este caso la PDI, tratando de evitar un saqueo, pero en el contexto de la situación, y por eso que ha generado algunas críticas, y no las puedo observar a través de redes sociales, es que había gente inocente que estaba caminando sobre sus casas, que estaba participando tal vez de una protesta pacífica, y que también vio alterado su derrotero a partir de este incidente. Bueno, pero afortunadamente en medio de este incidente, el resultado dentro de todo fue exitoso porque nadie resultó herido, y además se logró dispersar a aquellas personas que querían aprovecharse nuevamente de esta situación y saquear algunos locales. Gracias.